Señor periodista Diga la verdad, a mí que me importa el romance de hoy De aquella actriz con aquel actor, quiero que me informe bien la situación La verdad, diga usted la verdad, por qué razón no es vivir este paz La verdad, diga usted la verdad, por qué razón no es vivir este paz Señor periodista, diga usted la verdad, no nos entretenga Díganos por favor, y el oro de las Malvinas, dónde fue a parar Y por qué los niños de retiro, y por qué los mendigos, los niños de Plaza Constitución Señor periodista, diga la verdad, que los niños pobres no pueden soñar Digo en un mañana, de dicha y de paz, y que en muchas casas hace falta el pan Señor periodista, diga la verdad, a mí que me importa el romance de hoy Quiero que me informe, quiero que me informe bien la situación La verdad, diga usted la verdad, por qué razón no es vivir este paz Las voces de los humildes reencarnan en sus más de 40 discos editados Contando las vivencias de una madre soltera Del privado de la libertad, de los huérfalos, del abandonado Él es la voz del pueblo y hace justicia por mano propia, pero en forma de canciones Esto es Argentina Esto es Los Planetas ¡Gracias!